Prepárense para la Hora del Espectáculo Este año emprende una aventura con Maya y el Oso Descubrí estos estrenos semanales Maya y el Oso, una divertida aventura del bosque a la ciudad El viaje comienza con una búsqueda para presenciar las cosas más hermosas del mundo, una boda Pero cuando de Maya se trata, prepárate para atravesuras salvajes y divertidas Yo soy Maya, soy la dama de la... Zanahoria, toma Jaquemate, Duque, un agente secreto internacional retirado hace años luego de un dramático suceso Se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina Y lo obliga a robar una apreciada fórmula científica como parte del rescate Tengo a tu sobrina ¿En qué mierda te metiste, Duque? Te re extrañaron Yo lo llamo a ustedes para recuperar a mi sobrina Con todos menos contigo Bea y Ben parecen la pareja perfecta Pero tras una increíble primera cita ocurre algo que enfría su ardiente relación Hasta que se encuentran sorpresivamente en una boda en Australia Entonces hacen lo que cualquier adulto haría, fingir que son pareja Para conocer todos los estrenos Visita costadenoticias.com Trust me We're at a wedding A million miles away from home Who knows what could happen Should be the death of me ¡Gracias!